En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de gratuidad, que llenó a María de toda gracia, esté con cada uno de ustedes. En el Evangelio según San Mateo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a los doce discípulos y les dio poder de expulsar espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas perdidas de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Salen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. La misión de los primeros seguidores de Jesús, como la de cualquiera de nosotros en este tiempo, tiene que ser seguir los pasos del Maestro. Y por eso, el Señor nos recuerda a ellos y a nosotros el núcleo de nuestra vocación. Proclamar el reino, sanar el nombre del Maestro y compadecernos de tantas dolencias y carencias que padecen todos aquellos que están como ovejas sin pastor. Y para eso nos concede toda la asistencia del Espíritu Santo, nos cubre con su gracia, nos llena de gracia como hace con la Virgen y nos pide que precisamente todo aquello que viene de la gracia y que por lo tanto es gratuito, lo regalemos en los mismos términos. Que podamos ser hombres y mujeres de plena gratuidad, que nunca busquemos recompensa, que nunca incurramos en simonía o cualquier otra condición que restrinja y seleccione de algún modo arbitrario lo que es regalo de Dios para todos y para todas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por medio de la llena de gracia les bendiga hoy en sábado el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.